Gracias. Y la publicidad que nos estoy haciendo... ¡Aaah! Después de esto nos va a faltar trabajo. Eso, que me pague el caso de un trabajo. Tampoco te parte, ¿eh? Tampoco te parte. Pero, por último, no importa. Mientras que estemos allí guiados, vamos a probar cada vez a que va, cuando vayan a llegar. ¡Aaah! La gente… Los vecinos. Suena a mano, la mano. No sé cómo lo mete la mano aquí que tomo. Sí… Ahí… Ahora, ya está así. Ahora, que vaya donde está el juego. Deja. ¡Itá! Vamos a dar ruido a los campamentos, ¡ahí! ¡Dann! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!